¿What's up, freestyleros y freestyleras? Sí, lo siento, he estado unos días un poco inactivo, pero es que tengo mucho trabajo últimamente. Sé que no he visto todavía la exhibición en DEM, colaborando con los genios de Reyes del Parque, El Menor, contra Teorema, no he visto aún el vídeo, así que vamos allá a gozar con estos dos titanes ¡Del mejor país de Chile! ¡Vamos allá! A Teorema en unas clases, una fuente inagotable de energía, igual lo veo como el que abrió las puertas en Chile. Yo creo que El Menor es uno de los talentos más prodigiosos que ha tenido el rap chileno estos últimos 20 años. Parte Teorema termina El Menor. Patrocinado por KFC, la peña aquí gozando. Estamos, si quieren la rebacha de lo que pasó en Red Bull, quiero la puerta de un agente. Y en la DEM nunca aparece, nunca nos hemos topado. Es bacán, así que aquí estamos nuevamente. Vamos a ver qué pasa hoy. La batalla con El Menor ya es un clásico, así que a seguir disfrutando. Me está dando un hambre. Mira que a mí el KFC no me fascina, ¿eh? Me está dando unas ganas de coger el móvil y pedirme un pollo. ¡Pollo, pollo! Mientras se siga dando. ¡Gracias, Vero! ¡Yo te amo, love! Y se lo damos a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! Que yo decía que era como la revancha de la Red Bull, pero esto es una avalancha de la escarcha del sur. Frente al pirata del norte que se puso en mapa en las compes, me lo voy a llevar de turche. El niño prodigio contra el antiguo niño prodigio. ¡Che, hermano! Fíjate que no me gusta, viéndolo me doy cuenta, que no me gusta mucho en una batalla de calle que estén tan microfonados. Me gusta más que el sonido sea más sucio, sea más de calle, ¿eh? ¡Chadel Tour frente al pirata del norte que se puso en mapa en las compes, me lo voy a llevar de turche! El niño prodigio contra el antiguo niño prodigio. ¡Che, hermano! Esta mierda es una bendición desde el inicio que estamos representando. Ahora vamos a rapear rango contra rango, ¿por qué? ¿Vos venís de Héctor Navo, el cantante? A ese ya lo tuve cerca antes. Pero tú tienes carbón en la lengua, por eso es que no te acercas a ser diamante. No tengo resentimientos ni rencores del pasado. Están esperando que te tire o le tire al jurado. Pero ya tengo claro que he dejado mi negado. Y a diferencia de ti, no dependo de un resultado. De ahí el flow más moderno, más forzado que un arcángel en las puertas del infierno. Yo admito que empecé a rapear por ti. Pero hoy día tú por mí tendrás que dejar de hacerlo. ¡Por qué no me la sé por libro! ¡Que me traigan este teo, me indigno! ¡Que es el level, soy el level, es el lado! ¡Con el level en el lado! ¡Maiweather falleado, batallas del siglo! ¡No sé, solo somos freestylers! ¡Y para rapear a mí no se me acaba el aire! ¡Solo pensaban que este era el mejor freestyler! ¡Pero Teorema solo era la punta del iceberg! ¡Qué buenos son los dos! ¡Qué barbaridad el menor! ¡Y llevamos dos minutos! ¡Se celebra, se celebra! ¡Cuarenta segundos de vuelta! ¡¿Quieres a más arriba?! ¡A más arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ok, ok! ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, qué gustamante, güey! ¡Tres, dos, uno, yo! Tengo el mismo nombre, no tengo nada que envidiarte Y eso lo logré con esfuerzo constante Verte por la tele y ahora tener que ganarte Es como conocer a tu superhéroe y decepcionarte Así de simple, eso no es un engaño He mejorado y con el paso de los años Que digan que soy KFC no es extraño Soy el king del freestyle contemporáneo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que traía ayer de la fecha, guacho! ¡Ahora ya llegó el menor! ¡Ahora sí, contra ti no me da la pera! ¡Ya he logrado, tengo logro! Voy carrera con carrera ¡Voy de igual a igual! Te miro como un rival No puedo verte como más Ni decirte que soy tu fan Aunque dejo, me diste una amistad real Pero nada personal, soy un real profesional Por eso, un profesional, yo también soy de profesión Y esta amistad real, hermano, es de corazón A KFC hiciste mención El menor es KFC porque casi fue campeón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Donde duele! ¡Vamos, vamos, vamos! No necesito resultados de la red Todas las semanas tendencias en internet Si no en Redwood, en Buenos Aires me ven Voy en las puntas del aire Berrillo el fondo también ¡Vamos, hermano, compañero! ¡Sí! Estoy rapeando de MC, MC De tú, a tú, de Free, a Free Vos empezaste por mí ¡Yo sigo rapeando por ti! ¡Estoy tirando esa lengua! ¡Hermano, esta mierda es eterna! ¡Moriré leyenda hasta el día de mi vida! ¡Y no voy a dejar el rap ni un que mi hermano me lo pida! ¡Nah, qué lindo! Y ese abrazo ¡Vaya dos titanes, tío! ¡Vaya dos titanes! ¡Qué lástima, tío! Que en Chile el movimiento a nivel industria Esté medio parado Porque, de verdad, que el ambiente que hay El sentimiento y la energía que hay Es para hacer algo monstruosamente grande O sea, estas energías que siento Cuando veo competir a Teorema Almenora, Victamina A, yo que sé, a gente más random En plan, encima de tu hermana Nitro Hawker Es que, de verdad, que hay un O sea, hay una energía Tan heavy, tío Esto podría ser, de verdad O sea, me parece una energía digna De lo que pasó en la época del quinto escalón ¿Me entiendes? O sea, me parece que es Una bomba así A nivel energético Yo creo que eso es lo que le da fuerza Que no sea a nivel tan industrial No, claro, a ver Evidentemente, cuando más se industrializa Más se aleja, entre comillas De todo esto Por una cuestión meramente De que dejan de estar ahí Porque les apetece Y empiezan a estar ahí Por cobrar un dinero Por tener un salario O sea, cuando lo conviertes en trabajo Claramente te alejas De ese punto tan cálido ¿No? Y de hecho el truco Está un poco en intentar conseguir Que la industria Y ese punto de calidez humana Converjan de alguna forma Pero es muy complejo Es muy complicado Ese equilibrio es Es muy, muy, muy complicado ¿No? Pero ¡Buah! Chile está Yo creo que Chile es uno de los países Que más fuerte está En este momento flojo Del frío A nivel global Y tiene un ecosistema De personajes Y un ambiente brutal ¡Batallón! 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 Parte Teorema Termina el menor Kickback 12 cuartos ¿Vale? Es que vitón ¡Mala arriba gente! ¡Mala arriba! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Mala arriba! Si preguntáis Si preguntáis ¡Ey! Y te lo vamos a la cuesta ¡3, 2, 1! Bueno dime ¿Qué sentís cuando me tenís de frente? Siento que tengo Un verdadero oponente Valiente Inteligente Que pega fuerte Que es mucho más Que un solo día de suerte El futuro del freestyle Está en tus manos O la mía En la de los dos Los niños de la profecía ¡Ya! ¡Hermano! ¿Pero cómo contestas Así en la primera hermano? ¿Pero cómo contestas Así en la primera Si es que no tienes tiempo? Si es que no da tiempo A sacar algo tan bueno ¿Por qué es tan bueno En el kickback? El freestyle Está en tus manos O la mía En la de los dos Los niños de la profecía Mis niños de la profecía Es el que dijeron una vez Y se va a cumplir algún día ¿Algún día? ¿Y tú cumpliste tus sueños? Lo he cumplido Porque veía desde pequeño Como vos me veías a mí Veía otro freestyler Después campeón del mundo Junto con Nitro y el sky Ahora tengo preguntas ¿Quién me responde? Más arriba ¡Yeah! 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 ¡3, 2, 1! Porque es importante Que los niños se inspiren en vos ¡Ja! Porque yo tengo la voz de la población Soy la voz de los niños sin vos Eso represento yo ¿Qué mierda representáis vos? ¿Qué le diríais a la nueva generación? Que sean no como teorema Como el menor Que no se atrapen en una personificación Que al final todo llega Hay que ver la evolución ¿Y cuál es la evolución De la que tanto habláis? ¡Ja! La evolución del freestyle ¡Ja! ¡Trajo,auth слonso! ¡Alguienêu魚! ¡Qué maravilla tú! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Qué maravilla éstas! ¡Qué maravilla! ¡Yaquete! ¡Esa mala energía! Salma la herida, salma la herida, salma la herida Salma la herida Salma la herida Salma la herida ¿Qué? 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, dos, uno, tiempo Compañero, a ver, dime de qué población saliste Punta Rima de Coquimbo, no la conociste Así que explicártelo sería muy simple Vos de que decir que saliste con tantos chistes ¿Y cuál es la diferencia entre Coquimbo y la Serena? En verdad la diferencia es una pena Porque se tienen malas y deberían tenerse buenas Voy a hacer unión, pa' mí esto era un problema Última ¿Y cuáles son los problemas verdaderos? La familia siempre es lo primero Hay problema mucho más importante que el dinero ¿Cómo decirle verdad en ta cara a tu compañero? Ok gente, esa manito de arriba va al revés Ok, yeh, 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 yeh Y regresamos a la vuelta de... Tres, dos, uno, tiempo Hey, ¿estás orgulloso de tu carrera? Estoy orgulloso tanto adentro como afuera Orgulloso tanto adentro como afuera De recoger regiones de la última a la primera Ahora respóndeme, ¿estás orgulloso de mí? Estoy muy orgulloso hermano de ti Porque vos, hay representado este país Y el día que vos sois campeón mundial Acabamos a estar felis Última ¿Y por qué voy a ser campeón mundial y no serlo tú? Lo podemos ser los dos, repartámonos luz Hermanos, hablemos por una causa común El hardcore del norte con la magia del sur ¡Qué lindo, chicos! ¡Qué lindo, chicos! ¡Qué lindo, chicos! ¡Uh, qué planazo de dron! Lo que están todos esperando Cuatro por cuatro Aquí lo puedo decir Mátense, mátense Va Teorema que también actúo, ¿ok? Cuatro por cuatro Aquí se puede decir, se puede decir Nigga Mátense, mátense, mátense Gracias por el baneo Hay un shoutout para los productores ¡Qué barbaridad de beats! ¡Epicísimo, absoluto! ¡Como dice! ¡Como suena! ¡En 3, 2, 1! ¡Caito! Están compitiendo Júpiter contra Saturno Después de que gane yo, compadre, te llega tu turno Hago que se inspire en los niños en lo profundo Vos el mejor de Chile, pero yo el mejor del mundo Te la diré yo en la Red Bull, no seáis bobos Compañero, yo soy heredero al trono Tengo el conocimiento y no puedo tenerlo todo Cuando rapeo yo, el freestyle habla por sí solo El freestyle habla por sí solo Y si en palabras, pues di como No te dejo en Dicom, te emociono Pues soy un icono de la interacción Y detonó el micrófono al punto que reacciono Compañero, yo sí que le pongo bueno 4x4, 4x4, todoterreno Así es como lo hacemos, las caras nos vemos Está en Dicom, tenía una deuda con el freestyle chileno Tengo la deuda con el freestyle chileno Pero todos los días le pongo bueno Tengo una deuda con el freestyle chileno Pero aquí caras vemos, corazones no sabemos Compañero, teorema me incentiva Pero ya no, porque ya sé que yo tiré pa' arriba Yo tengo imposición, te mando a la salida Porque teorema se cae y pa' fuera se iba Pa' fuera se iba, implacable Mi deuda son conmigo, con el cielo y con mi madre Me hice responsable Antes de sacar el sable Samurai implacable, freestyle indescifrable Estoy hablando de tu madre todavía No he resuelto tus traumas pa' ser real Su madre está con la mía haciéndole compañía Te voy a mandar con ella pa' nacer la trilogía Recordando bien los tiempos Recordando bien los tiempos Recordamos de 3, 2, 1, tiempo Esas rimas compañero tienen peso Esas rimas compañero tienen peso Si ve a tu madre porfa hermano dale un beso Y no te jugo hermanito eres mucho más que eso Uy le ha tocado esa Y le ha tocado a Teo esa eh Se le ha notado en la voz y en la cara eh Esa le ha tocado eh la patata Si le dolió le dolió de verdad Le hizo pensar y recordar en cosas que no No puedo ni llegar tan alto Solo quiero que mis logros sean abstractos Te gano en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Espíritu Santo, los inmortales Nuestras heridas compañero son reales Estamos sangrando gavilanes Y aquí estoy rapeando hasta que mi herida sane Compañero yo también estoy herido Y hasta me siento representado contigo Pero pensáis que erío un ángel alicaído Soy Mike Tyson Hoy dejé alicaído Y Teo lo abraza y el menor le dice Quita que estamos compitiendo Ok 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 mi gente Y regresamos a la cuesta de 3, 2, 1, tiempo Alí no cae si no se distrae Espera para la próxima Un meteorito no hace cambiar un planeta de órbita ¿Dónde estáis cosmopolita? Anda a tomar una pizza napolitana hipócrita Soy un cosmopolita no entendís mi cosmovisión Os te mando pa'l cosmo esta es mi generación Lo siento tengo que ganarte aunque seas mi hermano Retirate tranquilo que el freestyle está en buenas manos El día que yo me retire Chile llora Che hermanito sos de Cora Y no voy a retirarme por ahora Porque antes de rapero soy persona El día que se retire Chile llora A ver compruébalo Retirate ahora Este la he escuchado toda Me va a llorar Chile como Argentina Maradona Bueno exhibición tremenda Lástima que quizá Teo desde la rima de la madre Se quedó medio tambaleando Como que esa rima lo descentró un poquito Pero bueno preciosa exhibición la verdad Ha valido mucho la pena Mucho mucho sí señor Gracias por ver el video